¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, qué bueno. Bueno, les espero un día muy interesante de innovación y tecnología y vamos a empezar con el primero. Juntos.com es un mall online. Y yo fundé esto hace más o menos año y medio y lo hemos lanzado hace cuatro o cinco meses. Entonces, es un modelo diferente a lo que existe hoy en día, ¿no? Entonces, hay algo muy fascinante del e-commerce. Y lo podemos ver aquí, ¿no? Yo soy economista de profesión y hay una de las cosas que yo veía siempre como una oportunidad en el Perú. Y es que era un país muy centralizado. Todo sucede en Lima. La ventaja de un canal online, de un e-commerce, es que básicamente ya no necesita estar en Lima. Puede estar en cualquier parte del Perú, en cualquier parte de Latinoamérica o del mundo y venderle a todos los peruanos, a todos los latinoamericanos. Entonces, ayuda mucho en la parte de descentralización y ayuda mucho a democratizar el sector de retail, ¿no? Entonces, yo viví cuatro años en Londres, diez en Nueva York, y compraba en Amazon hace mucho tiempo. Entonces, decía, ¿por qué una empresa como Amazon no ha entrado al Perú? Y es porque no es fácil. Entonces, aquí algunos, uno de los retos que había en el Perú, ¿no? Uno es que es un país con poca bancarización, con baja penetración de Internet. Y claramente, pues, si no tienes Internet y tienes pocas tarjetas de crédito y la logística no es muy buena, es casi imposible tener un proceso eficiente de un comercio electrónico. Entonces, aquí alguno de los retos, uno lo debe tomar como oportunidades. Y eso es exactamente lo que hicimos. Entonces, analizamos precisamente todo lo que comprende un e-commerce. Y no es solamente una plataforma tecnológica, que es algo que mucha gente piensa. Plataforma tecnológica es algo que te facilita todo este proceso de comercio electrónico de e-commerce. Sin embargo, hay un equipo comercial, hay un equipo de marketing digital, hay un equipo de contenido, hay un equipo de servicio de cliente, hay un equipo de logística, o lo que le llamamos e-logistics. Y entonces empezamos a ver cuáles eran los principales retos y los dos principales retos eran la parte de pagos y la parte de logística. Entonces, aquí viene la palabra muy famosa, innovación. Y mucha gente confunde innovación con invención. Invención es algo que tomas y creas desde cero que no ha existido nunca. Innovación, por el contrario, es tomar algo ya existente, mejorarlo, adaptarlo a la realidad local, en este caso peruana y latinoamericana. Entonces, tienes que pensar, como dicen los americanos, think outside the box, piensa fuera de lo normal, sé diferente. Entonces, agarramos los dos principales factores, que es e-logistics o e-logística y payments. Entonces, dijimos, bueno, en el Perú, en Latinoamérica, hay muy poca penetración de tarjetas de crédito. ¿Qué hacemos? Llevemos el delivery de pizza y de pollo y llevemos al e-commerce. Si el delivery de pizza y pollo lo pagas en tu casa, cuando recibes el pollo o la pizza, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y eso es lo que se llama cash on delivery, pago contra entrega en efectivo. Fuimos los primeros en innovar en esto. Entonces, llegamos a todo el Perú, no llegamos solamente a ese porcentaje tan pequeño de personas que tienen tarjeta de crédito o de débito. Entonces, esa fue la primera innovación que hicimos. Y en la parte de pagos y de logística también, porque al final, ¿quién va a hacer esta recaudación de dinero? No vamos a ser nosotros, va a ser exactamente nuestros socios logísticos. Entonces, esto era algo nuevo, porque los operadores logísticos tradicionalmente solo hacían delivery de estado de cuentas, algo muy fácil de hacer el delivery. Aquí tenías que entregar un producto de diferente tamaño, peso y a todo nivel nacional. Entonces, fueron innovaciones que hicimos. Adaptamos la realidad, o sea, estas dos variables a la realidad local. Entonces, y nos enfocamos mucho en lo que es servicio al cliente, porque estas son las empresas que van a durar a largo plazo. Las empresas que tratan a sus clientes como si fueran los más importantes. Y es que son los más importantes. Entonces, hay un indicador que se llama el NPS, es el Net Promoter Score. Y califica a todos los clientes en tres grupos. Los más importantes son los promotores, los que tienen una buena experiencia y van a hablar bien de ti. Y los que claramente uno quiere minimizar son los detractores, los que han tenido una mala experiencia y van a hablar mal de ti. Entonces, hay cinco variables que uno empieza a medir para que el NPS sea lo más alto posible y ofrecer la mejor experiencia de compra. Entonces, una es qué tan fácil es navegar en la plataforma. Dos, qué tan bueno es tu catálogo y tus precios. Tres, qué tan bueno es tu servicio al cliente. Cuatro, qué tan bueno es tu logística y los tiempos de entrega. Y cinco, el proceso de post-venta o devolución, si es que lo hubiera. Entonces, claramente algunas son variables internas, otras son variables externas, pero uno tiene que aprender a manejarlas. Entonces, ahí, obviamente, en la parte de e-logística y de e-payments, justo afectan muchas de estas cinco variables. Entonces, innovamos, como decíamos, en la parte de pagos y en la parte de logística. Y nos basamos, básicamente, en los tres pilares del inventor de este modelo de negocio. Porque alguien, efectivamente, inventó esto hace 22 años y fue Amazon. Entonces, uno se fija en estas tres variables. Y, básicamente, uno, en inglés se llama Assortment, que es qué tan grande es tu catálogo de productos, tu selección. Dos, qué tan buenos son tus precios. Y tiene que ser precios competitivos, si no nadie te va a comprar. Y tres, y ahí es donde la mayoría de gente fallaba, la conveniencia y el servicio. Entonces, la conveniencia es que no solamente le vendes el producto cualquier día del año, las 24 horas, sino le das todos los métodos de pago, las diferentes maneras de hacer envíos. Y ahí es donde nosotros hicimos la diferencia. Entonces, la plataforma juntos.com son plataformas parecidas a las que vemos aquí. Son plataformas tecnológicas que intermedian oferta y demanda. Entonces, el caso nuestro se parece un poco al modelo de Alibaba. Porque nosotros no compramos mercadería. Nosotros somos como un mall. Y el mall, ¿qué se enfoca? En abrir tiendas. Tiendas formales. De todo tipo de categorías. Puede ser moda, tecnología, deporte, juguetes. Pueden ser farmacias. Pueden ser supermercados. Pueden ser empresas de telecomunicaciones. Entonces, nuestro modelo viene un poco de una idea de una plataforma que vimos en China. Y obviamente la adaptamos a la realidad local. Allí fue donde innovamos. Y obviamente tomamos funcionalidades de diferentes plataformas como las de Amazon. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta por el lado de la demanda, ¿no? De los consumidores. Un cliente cuando compra en el retail tradicional compra por tienda o por marca. Sin embargo, todas las plataformas que uno ve en Perú, en Latinoamérica y en la mayoría de países del mundo, uno compra por categoría. Entonces, para algunas cosas es conveniente, pero para otras no tanto. Porque de repente tú quieres comprar un televisor Samsung o un televisor LG. Y quieres buscar de frente en esa marca o en esa tienda. Entonces, esa es la primera cosa que nos dimos cuenta y eso fue lo que agarramos e innovamos. Lo otro es que los malls o los centros comerciales son canales complementarios. Uno no compite, sino te da un punto de venta adicional. Entonces, tomamos la parte de la demanda muy en claro y también tomamos la parte de la oferta. En el mundo tradicional, una tienda tiene una tienda que se llama stand-alone store. O sea, una tienda con puertas a la calle. Y también tienes una tienda en un mall. ¿Por qué? Porque maximizas tu punto de vista, tu punto de venta y maximizas el brand que puedes exponerte en estos diferentes puntos. Sin embargo, en el mundo online, las pocas empresas que se han lanzado su e-commerce solo tienen su tienda sola. No tienen su tienda en un mall. Y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros lanzamos Juntos.com precisamente para darle ese segundo punto de venta al que ya tiene un e-commerce. Y al que no lo tiene, te ayudamos a abrir tu primera tienda online y llegar a todo el Perú, a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Entonces, nos enfocamos en algo muy diferente, que es abrir tiendas de marcas y de retailers en un solo lugar. El concepto del one-stop shop. Hoy en día tenemos más ya de 200 tiendas de todo tipo. Desde un movistar, desde tiendas por departamentos, estamos en proceso de abrir supermercados, farmacias, tenemos tiendas de varias categorías y le felicitamos la vida tanto a la oferta como a la demanda. O sea, a las tiendas como a los clientes. Entonces, ¿dónde nos posicionamos en el mercado? Porque es súper importante buscar una ventaja competitiva y un lugar donde nadie lo ha atacado todavía. Entonces, tenemos plataformas que ya tienen más de 15 años, como un mercado libre, como un OLX que tiene un poco menos de tiempo, que es más el modelo de eBay. Son consumidores que le venden a consumidores. Entonces, tú no sabes si el producto es nuevo, con garantías, si es usado. No sabes, porque es una persona que lo está vendiendo. Y tienes, ese es el modelo C2C, consumidor a consumidor. Y ahí tienes plataformas B2C, negocios vendiéndole a consumidores. Y ahí tienes las tiendas por departamento, los supermercados. Tienes al final a plataformas como Falabella Ripley en el Perú y en Latinoamérica. Tienes como Sencosud, como Walmart. Y tienes plataformas híbridas, que es un lineo, donde yo fui parte de ese equipo. Es un Amazon, es un submarino en Brasil, donde parte es retail, compran mercadería y lo venden con un margen. Y parte es marketplace, donde tú le das un canal a la tienda para vender. Entonces, nos dimos cuenta que muchas empresas grandes no iban a entrar a un modelo híbrido. ¿Por qué? Porque era competencia. Entonces, nosotros nos enfocamos en ese punto donde al final nadie se había enfocado, que es el B2C, pero enfocado en abrirle tiendas a marcas y retailers. Entonces, para terminar muy rápido, tenemos un equipo muy sólido que armamos en los últimos años y medio de tecnología, que mezcla e-commerce, que mezcla e-logistics, e-payments, e-customer service, e-marketing. Y estamos ya en proceso de expansión, porque lanzamos en Perú hace cuatro o cinco meses, pero ya estamos empezando a abrir otros países en la región. Entonces, ahora vamos a compartir algo con mis compañeros de qué es lo que se viene a futuro. El e-commerce está creciendo muy rápido. Va a haber espacio para nichos, pero también hay espacio para jugadores muy grandes como nosotros, que aculpamos todos. Y hay todavía oportunidades en logística, en pagos, y ahora lo vamos a ver con Ivonne y Urbana. Muchas gracias.